¿Conoces la historia del mono Jack? James White era un trabajador del servicio de trenes de la ciudad del cabo, que un día mientras saltaba entre vagones perdió ambas piernas. Así White decidió comprar un bahuino llamado Jack en 1881. Lo entrenó para empujar su silla de ruedas y operar las señales de ferrocarril bajo su supervisión. Pero esto llevó a que se iniciara una investigación oficial después de que un miembro preocupado del público informara que se observó un bahuino cambiando las señales del ferrocarril. Después del escepticismo iniciar la empresa de ferrocarril decidió contratar oficialmente a Jack una vez que se verificó su competencia en el trabajo. El bahuino se le pagaba 20 centavos al día y media botella de cerveza a la semana. Se informa ampliamente que en sus nueve años de empleo en la compañía ferroviaria Jack nunca cometió un solo error. Después de nueve años de servicio Jack moriría de tuberculosis en 1890. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!